A mediados del año pasado fui diagnosticado con un tipo de cáncer en la sangre y sin embargo eso no ha significado que todo se derrumbó, que todo se acabó. De hecho es todo lo contrario. Ahora me siento más fuerte que antes. Ahora tengo más ganas de seguir adelante. Ahora tengo metas más específicas en la vida. Y estoy comprendiendo esto porque hay muchas personas que están pasando por casos similares o peores. Pero eso no significa que todo tiene que derrumbarse. Cáncer no significa muerte. Eso es mentira. Un médico te hace un diagnóstico, pero no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Y espero que este mensaje sea un mensaje que lleve un poquito de esperanza. Sobre todo en este día que es el día mundial contra el cáncer. Tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir con las botas puestas. Cada quien tiene que trabajar su milagro. Y espero que cada uno de los que están pasando por este tipo de procesos encuentren la verdadera paz y la verdadera felicidad. que no tienen que seguir con las botas puestas. Porque hay algo que está por encima de un diagnóstico. Dios está ahí. Chao. Chao. Chao.